Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos a Factorio, bienvenidos de nuevo a esta nuestra ultrafábrica y bueno, pues queríamos empezar a sacar explosivos para acantilados y después empezar con los robots y después automatizar todo lo demás, todos los caminos y demás pero bueno, para empezar a sacar, como digo, de estos explosivos para acantilados necesitamos barriles así que vamos a hacer aquí una pequeña fábrica de barriles vamos a hacer una pequeña fábrica aquí de barriles, así pequeñita y por cierto, uy, tengo el juego sin sonido, dame un momento que lo tenía desmuteado el juego vale, vamos a hacer aquí una pequeña fábrica de barriles que va a ir para hacer explosivos para acantilados así que de aquí hacemos una pequeña fábrica de barriles, solo necesitan vigas de acero los barriles así que tenemos que tener electricidad y de aquí van a ir saliendo barriles vale, electricidad, ¿dónde la traemos? de aquí por ejemplo vale, y de aquí van a ir saliendo barriles barriles que vamos a llevar para allá vamos a llevar para allá, por aquí y por acá por cierto, explosivos explosivos ya deberían estar saliendo si les pongo una salida deberían estar saliendo, ¿no? le falta carbón ah, le falta carbón porque el carbón no viene aquí ah, vale, no viene por una cosa ya sé por qué no viene porque tengo que hacer el carbón más para acá para que llegue a coger los brazos ahí, ahí empezarán a salir explosivos que vamos a traer por aquí no, a ver por dónde traemos los explosivos para poder recogerlos por aquí aquí y los barriles les falta electricidad para que empiecen a salir vamos a ponerles electricidad a los barrilitos a este brazo que le falta electricidad y vale aquí van a empezar a salir barriles vale, pues con ello vamos a tener barriles y explosivos ¿qué nos falta? ¿qué nos faltaría? nos faltarían placas de hierro nos faltarían placas de hierro vale, los barriles los vamos a traer un poquito más para acá ahí y vale y un bracito por aquí nos faltarían placas de hierro, ¿verdad? ah, no claro, nos faltan placas de hierro para hacer granadas porque las granadas se hacen con las tengo por aquí, supongo sí se hacen con carbón y placas de hierro pues nada vamos a empezar a hacer aquí nuestra fábrica de placas de hierro porque seguramente vayamos a necesitar hierro tarde o temprano en la zona del petróleo así que vamos a empezar a sacar hierro porque como digo, tarde o temprano vamos a necesitar ese hierro aquí en la fábrica del petróleo así que vamos a hacer una línea de hierro que vaya viniendo por aquí, ¿vale? pues nada, vamos a hacerlo bueno, vamos a hacerlo vamos a hacer aquí unas cuantas minas yo creo que de momento para ir tirando está bien porque tampoco tengo una electricidad bueno, para toda la zona del petróleo yo creo que con estas minas de momento, ¡ay, Jesús! de momento bastarán espero que basten vale, aquí hay unos acantilados que me molestan qué ganas tengo de tener ya los explosivos para acantilados en eso estamos vale, aquí me faltan hornos hornos de los buenos vamos a hacer unos cuantos vamos a traer electricidad para esta zona vale, la tengo aquí cerca traemos electricidad que funcionan estas minadoras y ahora vamos a ver cómo vamos de electricidad ahora iremos, echaremos un vistazo a ver cómo vamos de electricidad vamos a echarle un vistazo ya electricidad, de momento tengo de momento tengo de sobra, vale vamos a hacer aquí una pequeña zona de hornos una pequeña zonita de hornos vale, aquí me está molestando el acantilado un poco más para abajo aquí a los hornos esto les va a faltar carbón por cierto, claro les tengo que traer carbón de ahí arriba por ejemplo vale, les traer carbón de ahí arriba sin problema a esta zona nueva de hornos que aquí vamos a sacar las placas de hierro que van a necesitar toda la zona industrial del petróleo de aquí saldrán todas las placas de hierro de momento yo creo que con esto de momento vamos a tener placas de hierro de sobra para la zona del petróleo por cierto estos hornos están mal puestos porque por medio va a venir otra línea por medio va a venir otra línea de carbón así que ahí la dejamos preparada y vamos a colocar los hornitos por aquí y los explosivos para cantilados los tenemos casi ya saliendo y después nos tenemos que centrar en empezar a sacar robots después nos tendremos que centrar en empezar a sacar robots pero bueno, poco a poco paso a paso primero quiero los explosivos para cantilados que se me vayan stackeando y después ya nos podemos con los robots vale, necesito brazos rojos voy a hacer unos cuantos porque mientras cuando gaste hago otros pocos y así siempre tengo vale brazos rojos por aquí brazos rojos por allá y me faltan brazos de estos que me saquen las placas ahora que vayan saliendo de aquí hay que ir sacándolas necesito electricidad toda esta zona también que ahora le colocaremos eso no preocuparse y vale tenemos que traer carbón así que hay que hacer más minadoras porque solo tengo 5 bueno, tengo para hacer una más ¿por qué? porque no tengo placas de cobre vale bueno, podemos sacar carbón de aquí uff, que ganas tengo de los explosivos para cantilados para cargarme todos estos a cantilados de aquí vamos a quitar esta piedra que me está molestando aquí y bueno, con 6 minas a ver para esto con 6 minas de carbón yo creo que es más que suficiente debería ser mucho más que suficiente para para suministrar a estos hornos así que vamos con ello vamos por aquí tal que por aquí y con este hierro para toda la zona del petróleo también como os digo debería ser suficiente vale traemos el carbón para acá vale le falta electricidad a la zona del carbón le falta electricidad a esta zona también vamos a tenerlo y tenemos ya los explosivos para cantilados casi saliendo que ganas de ponerme a explotar a cantilados como si no hubiera un mañana que ganas que ganas y bueno que ganas de empezar a tener robots también claro pero bueno poco a poco poco a poco los iremos sacando vale por aquí tenemos que traerle electricidad a toda esta zona vamos a traerla tal que por aquí y a colocarles sus postes eléctricos tanto por aquí como por aquí vale pues ya de aquí me empezarán a salir de aquí me empezarán a salir placas de hierro que vamos a traer para abajo y ya con ello tenemos suministro de hierro para toda la zona del petróleo espero que con esto tengamos suministro de hierro para toda la zona del petróleo vale hay que llevar el hierro para allá hay que llevar el hierro para allá bueno no con este hierro lo primero que vamos a sacar son granadas necesitamos hierro y carbón pues mira este carbón es que voy a necesitar más minadoras voy a necesitar placas de cobre en algún momento bueno este carbón es que es poco porque necesito más minadoras este carbón lo vamos a variar lo vamos a a redirigir para acá porque con este carbón uy no me he equivocado vale con este carbón vamos a sacar también granadas con este carbón vamos a sacar granadas también vale y ahora con estas placas de hierro que vamos a juntar aquí y este carbón pues vamos a hacer aquí una pequeña fábrica de granadas solo una si solo necesito para los explosivos para acantilados así que que se vayan haciendo poco a poco me sobra tampoco quiero ir y bueno pues que se vayan haciendo poco a poco y con este hierro y este carbón este hierro y este carbón que vamos a traer por aquí ahí ponemos un brazo normal y un brazo rojo y ya tenemos saliendo granadas de aquí y con estas granadas que las vamos a sacar para acá las vamos a llevar para el otro lado para necesitamos electricidad para acá las vamos a llevar para estas granadas por supuesto a la zona de los explosivos vale aquí porque no llega carbón porque me ha faltado un camino me ha faltado un camino que colocar vale vale con esto debiera ser suficiente este hierro después lo derivaré para otros lados en caso de que lo necesite para la zona del petróleo pero lo que necesitamos ahora es traer estas granadas allí con ello ya con estas granadas allí que vamos a traer para acá por ejemplo con estas granadas allí ya tenemos los explosivos para acantilados vamos a traer por aquí las granadas que no molesten mucho aunque por cualquier sitio molestan pero bueno por aquí no molestan tanto yo diría vamos a traerlas por aquí por aquí en medio por aquí en medio y bueno pues con esto tendremos explosivos para acantilados aquí me quedo sin hueco vale lo voy a hacerlo de otra forma lo voy a hacer así voy a traer de aquí a aquí de aquí para acá no uno menos ahí y aquí ponemos un bracito un bracito un bracito de estos y electricidad a estos brazos les hace falta uno aquí y otro aquí y aquí ya me irán saliendo explosivos para acantilados si está todo correcto que se van a ir guardando en un cofre que va a colocar aquí vale granadas mira ya están viniendo las granadas lentamente pero están llegando y con estas granadas ya irán saliendo explosivos para acantilados perfecto pues nos vamos a poner ahora ahora nos vamos a poner con los robots vamos a empezar con los robots vamos a ver que necesitamos porque necesitamos muchísimas cosas para los robots vale vamos a ver que nos piden nos piden circuitos electrónicos avanzados los tenemos pero tenemos que hacer también estructura de robot volador eso va a costar más porque piden varias cosas entre ellas barras de acero vale tenemos una línea de barras de acero para esta zona bueno son barriles los que están llegando vale pues tenemos que derivar las barras de acero una vez más para para la zona de para para los tenemos que derivar una vez más para la zona de para los robots vale pues los derivaremos pero los derivaremos de si de aquí también de aquí también derivaremos otra otra la barra de acero para para las estructuras de robots que me vayan saliendo poco a poco me sobra vale necesitamos baterías vamos a ver lo primero que necesitamos nuevo son baterías las baterías vamos a ver como se hacen las baterías las baterías se hacen con placas de hierro veis sabía yo que iban a necesitar placas de hierro placas de cobre y ácido sulfúrico ácido sulfúrico que no tengo habría que empezar a sacar ácido sulfúrico como se saca el ácido sulfúrico es mi pregunta pues lo vamos a mirar ácido sulfúrico con azufre agua y placas de hierro vale como veis ya empezamos a necesitar muchas placas de hierro para la zona del petróleo vale que necesitaban se hacen planta química y necesitan placa de hierro azufre y agua placa de hierro azufre y agua placa de hierro azufre y agua vale placa de hierro azufre y agua vale pues le vamos a hacer el ácido sulfúrico lo vamos a hacer aquí arriba vale necesito plantas químicas va a tener que ir a por recursos va a tener que ir a por placas de cobre y demás porque solo tengo dos plantas químicas y necesito más vale necesito placas de cobre para hacer plantas químicas vamos a por placas de cobre y vamos a empezar con los robots vamos a empezar con los robots los robopuertos también me gustaría automatizarlos pero vamos a necesitar barras de acero engranajes y circuitos vamos a necesitar varias cosas para para automatizar los robopuertos pero no muchas los podemos automatizar para tener un montón de robopuertos después para colocar por toda la base vale vamos a por placas de cobre vamos a tener que ampliar también la producción de placas de cobre y de placas de de hierro luego a luego porque me van a ir faltando luego a luego con la producción de los robots me van a ir faltando porque van a automatizar todo y me van a ir faltando de todo bueno vamos a coger de todo vamos a coger placas de hierro unas cuantas y otras cuantas placas de cobre que las tengo aquí vale por cierto se me está escuchando bien y todo por el estilo vale todo bien todo bien venga vamos a coger otras cuantas placas de cobre vale pues hasta ahí podemos leer vale pues con esto hemos dicho que vamos a hacer plantas químicas vamos a hacer unas cuantas plantas químicas y con esto vamos tirando y venga vamos para allá primera cosa para los robots ácido sulfúrico para las baterías así que vamos a hacer ácido sulfúrico y lo vamos a guardar para las baterías hay que ir empezando a hacer de todo hay que ir empezando a hacer de todo lo que es necesario para producir robots después automatizaremos los robots puertos para poder colocar robots puertos por toda la base y después automatizaremos los caminos para que me actualicen los robots toda la base con caminos rojos automatizaremos los brazos para que me actualicen todos los brazos a brazos azules y automatizaremos todo las máquinas de asamblaje también automatizaremos ponemos un pad de reparación una fábrica de torretas y con eso pues los robots me podrán me podrán reparar toda la base y tendrán torretas para reponer y muros pues en los muros solo tenemos que poner un cofre logístico para que funcionen vale hemos dicho que el ácido sulfúrico lo vamos a poner por aquí por aquí por ejemplo vale ¿cuántas cuántas tengo plantas químicas? tengo unas pocas vamos a ir tirando con estas que tenemos y vale vamos a hacer aquí un hueco vale esto es no no me he equivocado me he equivocado quiero ponerle que sea ácido sulfúrico vale le tiene que entrar agua por aquí y demás vale y el ácido sulfúrico sale por arriba vale vamos a hacer unas cuantas vamos a poner aquí unas cuantas plantas químicas que vayan sacando ácido sulfúrico vamos a ir colocando por aquí y ahora veremos a ver que necesitan para ir sacando ácido sulfúrico bueno de momento con 6 plantas químicas debería ser suficiente vamos a colocar esto vale están colocadas al revés que bien ahora las giro sin problema y bueno pues estamos empezando con los robots que ganas tengo de ver mi base llena de robots correteando para todos lados vale el agua va a entrar por debajo el ácido sulfúrico va a salir para arriba de momento con esto debería ser suficiente a ver que más necesitan necesitan azufre y placa de hierro vale el azufre lo puedo sacar de aquí fácilmente sin ningún problema el azufre lo puedo sacar de aquí sin demasiado problema uy que me he quedado estancado porque por las tuberías no se puede no se puede andar vale el azufre lo vamos a sacar vamos a ver me faltan divisores pues sí me faltan divisores vamos a hacer unos cuantos divisores aunque se están haciendo plantas químicas las vamos a cancelar porque necesito los divisores lo que viene siendo ya vamos a hacer los divisores y vamos a poner alguna planta química más porque vamos a trabajar con bastantes plantas químicas ahora para intentar sacar los robots vale pues estamos esperando a los divisores una vez hechos los divisores pues vamos a sacar vale lo puedo ir preparando ya antes de tener el divisor vale me he quedado sin caminos en serio me he quedado sin caminos que bien pues mira mientras se hacen los divisores voy a coger unos pocos caminos voy a coger unos poquitos caminos y vamos haciendo tiempo mientras se hacen los divisores y bueno que ganas que ganas tengo como digo de ver correteando robots por toda la base pero aún nos falta aún nos falta tenemos que hacer muchas cosas para empezar a hacer las estructuras de robots volador y demás pero bueno poco a poco poco a poco nos vamos a ir acercando a Terrobots y bueno pues tengo que automatizar después muchas cosas como son las torretas como son los pads de reparación como son los brazos azules los brazos mejorados y los caminos rojos junto a sus caminos subterráneos y de todo pero todo eso lo iremos haciendo vale vamos a coger caminos que raro que no tenga pero bueno voy a coger unos cuantos tengo el inventario llenado bastante basurilla yo creo que con estos caminos de momento tengo de sobra vale tengo divisores si tengo 5 venga pues me sobran divisores vamos a hacer unos poco más para tener ahí siempre preparados y bueno vamos con las plantas químicas que bueno pues siempre van a necesitar unas cuantas para trabajar en el área del petróleo las plantas químicas siempre van a necesitar así que mientras que se vayan haciendo para que vaya teniendo unas cuantas de momento se están haciendo 10 más de las que tengo cuantas tengo tengo 5 pues con 15 de momento yo creo que voy tirando voy a hacer otra 5 más y con eso deberíamos ir tirando vale pues nada uy me voy tengo que traer no 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 me voy estoy aquí estoy aquí tengo que traer el azufre el azufre que va a venir de aquí lo vamos a traer para hacer ácido sulfúrico quizás tenga que ampliar un poco la producción de azufre porque lo estoy usando para bastantes cosas aunque de momento no me falta de momento no me está faltando vale traemos por aquí sin pegarlo porque ahora tenemos que subir para arriba vale lo tenemos que llevar para allá lo tenemos que llevar para allá lo podemos llevar por aquí por ahí yo creo que está bien vale lo llevamos tengo pocos caminos subterráneos también habría que ir haciendo más de momento vamos tirando con los que tenemos hay que ir a hacer unos pocos más voy a hacer unos pocos más porque los voy a necesitar vale por aquí vamos a traer el azufre y vale y vamos a empezar a guardar ácido sulfúrico vale vamos a poner primero el agua vale para poner el agua voy a poner aquí una tubería normal una tubería normal para poder suministrar el agua vale tubería normal y ahora con esta tubería normal puedo sacar de aquí esta tubería de agua no a ver la vamos a traer hasta aquí y con esto ya voy a tener agua para todas las plantas químicas de aquí vale con esto tenemos agua para un rato para todas las plantas químicas vale tenemos que traer el azufre hemos dicho el azufre lo traemos por aquí y tenemos que traer también que me faltaba más aparte del azufre placas de hierro vale vale hay que ponerle sus bracitos rojos por aquí también por cierto vale el azufre tiene que ir uno más para abajo uno más para abajo más para acá vamos a traerlo por aquí vamos a quitar todo esto que hemos puesto madre mía me va a llenar el inventario de azufre que no quiero para nada voy a tener que poner un cofre de basura aquí de hecho lo voy a hacer voy a poner un cofre de basura ahora aquí porque para vaciar cada vez que esté por esta zona y tenga basura pues para vaciarme vale esto va a venir con brazos rojos por aquí debería funcionar de esta manera y tenemos que traer hemos dicho placas de hierro eran verdad placas de hierro si pues nada traemos placas de hierro y lo tenemos tenemos saliendo ácido sulfúrico primera cosa estaría hecha la primera cosa vale vamos a sacar placas de hierro de aquí por cierto tengo que tener ya explosivos para acantilados saliendo también tengo que estar tienen que estar saliendo ya los los explosivos para acantilados vamos a comprobar que están saliendo bien no esto me he equivocado vamos a ver me estaba moviendo con las cintas y me he ido vale vale por aquí van a llegar placas de hierro vamos a poner electricidad por aquí que tenga electricidad toda esta zona ahí y ahí están entrando este brazo no tiene electricidad y con esto el ácido sulfúrico vale no tengo muchas tuberías tenía una fábrica de tuberías pero bueno las voy a hacer a mano que no cuesta nada hacerlas vamos a ver tenían un cofre guardándose tuberías pero bueno las voy a hacer a mano vamos a hacer tuberías 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 vale y va a salir el ácido sulfúrico el ácido sulfúrico vamos a unirlo aquí y va a salir para acá tengo tanque de almacenaje no tengo que hacer algún tanque de almacenaje también y con ello pues vamos a dejar de hacer tuberías y con ello pues vamos a almacenar el ácido sulfúrico aquí que es una de las cosas que necesito para para hacer baterías así que vamos a hacerle aquí su almacenaje al ácido sulfúrico vale esto vale esto le va a colocar porque me molesta no poder pasar por ahí porque haya tuberías le vamos a hacer así mejor vamos a hacer así mejor para poder pasar por el medio vale más tanque de almacenaje quizás no me falta acero me falta acero para hacer más tanque de almacenaje ¿cuántos tengo? siete bueno no sé si me da creo que no voy a por acero vale daño físico el proyectil mejorado vamos a mejorar el daño físico la velocidad vamos a mejorar la velocidad para que hagan más daño los proyectiles que los enemigos cada vez van a ser más fuertes bueno voy a coger un poquito de acero que no está muy lejos está por aquí para hacer más tanque de almacenaje y almacenar bien como se bien bien es debido el ácido sulfúrico vale puedo coger de aquí más raro de acero sin ningún problema vamos a ver si se están haciendo los explosivos para que han tirado que nos ha costado deberían estar haciéndose vale cogemos un poquito me falta ahora placas de hierro vale vamos a coger placas de hierro porque estoy sin y vamos a dejar basurilla en algún cofre porque no voy a poder coger muchas placas de hierro porque estoy lleno de basura estoy lleno de basura vale mira aquí aquí tenía barras de acero de sobra voy a coger de aquí unas poquitas mira aquí tengo un cofre de basura vamos a dejar basura por aquí vamos a actualizar el cofre a un cofre mejor y dejamos la basura entre ellos el cofre antiguo la piedra la piedra no la quiero de momento para mucho el carbón tampoco madera puedo dejar una poca y munición puedo dejar una cuanta también aquí que me sobra tengo de sobra y la munición esta no la quiero para nada vale vamos a coger con el espacio que nos hemos hecho placas de hierro vale más me va a llenar el inventario placas de hierro que nunca nunca son de más y ya que estamos por aquí pues vamos a coger alguna de cobre también esto me molesta bastante que tenga que dar toda la vuelta voy a poner un poco de tierra y listo vale placas de cobre cogemos unas pocas también vale suficiente con esto me da para ir haciendo cosas quiero hacer más tanques de almacenaje así que vamos a hacer unos cuantos y con esto ya tenemos para almacenar todo el ácido sulfúrico todo esto es para hacer baterías baterías que es uno de los componentes que me piden para hacer estructura de robot volador así que pues ya tendríamos dos componentes de la barra de acero las baterías los circuitos electrónicos los tenemos y solo nos faltarían bueno solo los motores eléctricos que me piden entre ellos motores y lubricante pues vale va a costar va a costar hacerlo pero una vez lo tengamos hecho ya tenemos casi los robots porque los robots me piden me piden la estructura esta y además que me piden circuitos electrónicos rojos los logísticos y circuitos electrónicos normales los robots de construcción vale todo esto lo podemos hacer aquí puedo ampliar un poquito la muralla para acá para coger esta mina de cobre y hacer todo aquí no sin tener que traernos materiales desde los otros lados lo podría hacer todo aquí y es lo que va a hacer es lo que va a hacer todo el hierro y las placas de cobre para la zona del petróleo las voy a sacar de estas dos venas que para eso están ahí vale perfecto vamos a ver por aquí vamos a ver tenemos 30 de estos con 30 vamos más que de sobra yo creo que con esto vamos tirando para un rato con esto vamos a ir tirando para un ratazo vale perfecto ya tenemos almacenado ácido sulfúrico ahora las baterías que es con lo que estábamos que me piden placa de hierro placa de cobre y ácido sulfúrico vale tenemos que empezar a sacar aquí cobre también pues voy a ampliar un poquito va a ampliar un poquito la muralla para acá para tener esta zona bien defendida y empezar a sacar cobre a su vez así que vamos a hacer aquí una pequeña ampliación así baratera vamos a hacer una pequeña ampliación así baratera como os digo para pillar toda la mina de cobre y sacar todo el cobre que necesitemos para la zona del petróleo de aquí mira aquí sabéis como voy a quitar los árboles hago un granadazo y problema solucionado hay más árboles fuera fuera de mi camino todos los árboles vamos a seguir he quitado todos los árboles menos el que me molesta muy bien muy bien Iberos muy bien vale vamos para acá vamos para acá y ya tenemos aquí un sitio para sacar cobre todo el cobre que necesitemos para esta zona vamos a quitar esto vamos a quitar las torretas que la vamos a recolocar la munición va para arriba ¿verdad? creo que sí bueno ahora la recolocaremos también el camino de la munición vamos a ir quitando todo esto y bueno poco a poco poco a poco poco a poco vamos acercándonos a los robots cada vez más necesitamos hacer también la automatización de puertos logísticos para ahí he pillado mena de cobre que me va a ocupar en el inventario y después la dejo como basura cuando pase por un cofre de basura de momento vamos con lo que tenemos vale todo esto lo podemos quitar todo esto lo quitamos y traemos la línea de munición para acá vamos a ver la torreta vendría aquí entonces la línea de munición vendría tal que por aquí creo sí por ahí vale pues nada ampliamos un poquito esto aquí vendría la torreta aquí entonces la línea de munición vendría por aquí perfecto nos comemos un poco de la mena de cobre pero bueno con un trozo de la mena de cobre me conformo de momento torreta vendría aquí con lo que esto vendría por aquí y volvería para acá la munición volvería para acá vamos a quitar todo esto este brazo esa munición que se ha quedado ahí en el suelo no no me cojas mena vale vamos a quitar todo este camino que no nos hace falta y nos está molestando aquí en medio y listo lo tenemos lo tenemos faltan los brazos faltan los bracitos y bueno faltan las torres por cierto vamos a colocar las torres primero uy dos torres tampoco tampoco hay tanto peligro de momento yo creo por aquí vale vamos a colocar las torres espero que me dé con las que tengo me quedan 12 creo que si me da 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 con las que tenemos vamos a colocar por aquí y mira estas torres están a mitad de vida bueno es lo que hay vamos a colocar en los brazos después la electricidad y ya podemos empezar a sacar cobre de aquí todo el cobre que vaya vamos a necesitar para la zona del petróleo tranquilamente lo vamos a sacar de esta mena que para eso la tenemos aquí no voy a hacer un camino gigantesco a traerme cobre del bus cuando tengo una mena aquí que puedo aprovechar y así lo vamos a hacer vale poste de la luz vamos con ellos vaya vaya fijaros que es fácil y no los he colocado bien ahí vaya justo me atacan por aquí me han destruido todo lo que estaba aquí construyendo por supuesto que bien que bien ala pues a reponer torretas solo me quedan 5 pero vale solo me han destruido 3 vale ni tan mal ni tan mal podría haber sido peor aunque bueno han venido en el momento oportuno justo cuando estaba justo cuando estaba haciendo la defensa me voy a quedar sin poste de la luz en breve me quedan 16 voy a crear unos pocos para tener que nunca me falten vamos a ir creando unos poquitos que eso no tarda nada y listo lo tenemos vale pues de aquí vamos a sacar el cobre como os digo de aquí vamos a sacar cobre lo que no tengo son minadoras ¿verdad? tengo 0 0 minadoras en total vamos a quitar los postes de la luz ya los haremos cuando nos haga más falta de momento tenemos 49 con 49 vamos tirando y lo que sí vamos a hacer son minadoras para sacar cobre de aquí el cobre va a venir vamos a ir preparando la zona de hornos el cobre va a venir por aquí una zona de hornos que vamos a preparar aquí tal que por aquí bueno la vamos a a colocar más que así la vamos a colocar para abajo así vamos a ir preparando la zona de hornos y nada tampoco la va a extender mucho yo creo que 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 para la zona del petróleo tampoco vamos a necesitar tanto cobre no vamos a necesitar cobre en exceso nada esto me sobra va a colocarlo va a colocar todos estos pero me sobran yo creo pero bueno los dejamos colocados y así nunca nos faltará cobre en la zona de los hornos por cierto esto está mal colocado está mal colocado porque tenemos que tenemos que derivar carbón para acá así que porque claro los hornos van con carbón hasta que no investigue los hornos eléctricos así que de momento pues lo tenemos que hacer así de momento lo tenemos que hacer así no nos queda otra hasta que no tengamos los hornos eléctricos vale el carbón lo puedo derivar desde aquí tranquilamente sin ningún problema y por cierto no he mirado no he mirado si me están saliendo los explosivos para no he mirado si me están saliendo los explosivos para acantilados la verdad vamos a mirarlo vamos a mirarlo mientras bueno voy a colocar esto y lo miramos colocamos esto en un momento y lo miro vale las placas de cobre van a salir por aquí vale me da igual que no sea asimétrico no no los están sangrando los ojos lo sé pero bueno es efectivo igualmente aunque no sea asimétrico así que nos vale vale y el cobre va a salir para acá abajo y se va a juntar por aquí y el cobre va a salir para acá abajo para acá abajo y lo vamos a juntar ahí aquí vale pues ya con esto vamos a tener cobre vamos a tener cobre en cuanto pongamos laminadoras claro que se están haciendo tenemos 15 vamos a echar un vistazo a ver si tenemos explosivos para acantilados ya que ya tengo ganas ya tengo ganitas de tener explosivos para acantilados no voy a mentir ya tengo ganitas vamos a ver eh tengo uno solo porque faltan granadas las granadas van a su ritmo eh que les pasa a las granadas las granadas se están haciendo allí pero no están saliendo ¿por qué? porque le faltan placas de hierro ah porque esto está mal colocado vale entiendo no estaba funcionando ¿ves? por eso quería mirar no estaban funcionando no estaban saliendo granadas por eso quería mirar que todo iba bien vale pues nada aquí ya tengo las minadoras vamos a colocar las minadoras vamos a colocar unas cuantas tampoco bueno unas cuantas tampoco quiero gastar mucha electricidad aquí que para el cobre para el cobre que vamos a necesitar en la zona eh del petróleo yo creo que es más que suficiente tampoco vamos a necesitar excesivo cobre vale le vamos a poner la línea eléctrica para acá toda esta línea eléctrica de aquí la puedo ir quitando y mover y la puedo mover la puedo mover para acá vale por aquí vamos a unir ya tiene electricidad y con ello pues van a empezar a salir en cuanto les ponga la electricidad aquí van a empezar a salir eh placas de cobre que me van a venir bien para hacer cositas en esta zona del petróleo donde van a venir todas las cosas que se procesen con derivado del petróleo o con el propio petróleo vale ya están saliendo granadas ahora sí ahora tendremos explosivos para acantilados vale uy me faltan brazos rojos cierto aquí vamos a hacer unos cuantos que me estoy quedando sin y venga vamos a colocar los brazos rojos que faltan por aquí que no recordaba yo que aquí tenía que colocar brazos rojos me va a quedar sin eh me he quedado sin vale eh minadoras que paren de hacerse que se me hagan los brazos rojos que los necesito ya y ya bueno de momento con estas minadoras debería ser suficiente eh para sacar cobre de momento para sacar un poquito de cobre de momento nos vale voy a hacer más brazos rojos para tener y vale pues nada con esto ya tenemos cobre ¿para qué necesitábamos el cobre? el cobre lo necesitábamos para hacer baterías porque las baterías se hacen en planta química y me pide placa de hierro placa de cobre y ácido sulfúrico vale pues las baterías las podemos hacer ¿dónde las hacemos? las baterías las podemos hacer aquí arriba aquí podemos hacer toda la zona de robots pero con cuidado de no comerme mucho estos 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 son puntos de petróleo tampoco me quiero comer mucho esos puntos de petróleo las puedo hacer aquí las baterías las puedo hacer aquí realmente y las voy a hacer aquí las voy a hacer aquí vale necesito para ello plantas químicas vamos tengo 20 yo creo que me da tampoco voy a sacar muchas baterías vamos yo creo que con 5 que me vayan con 5 plantas químicas sacándome baterías de momento va a ser suficiente les ponemos baterías 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 las he colocado al revés como no porque el ácido sulfúrico va a entrar por debajo y lo demás materiales ya veremos vale pues nada vamos a poner el ácido sulfúrico me faltan caminos subterráneos quizás tuberías subterráneas solo puedo hacer 15 me quedo sin placas de hierro con ello madre mía es que los caminos subterráneos piden bastante por lo que veo bueno lo podemos poner así vale no voy a hacer tantos caminos subterráneos porque necesito tuberías voy a hacer 5 de momento necesito tuberías me he quedado ya sin placas de madre mía ya nos hemos quedado sin placas de hierro que pronto eh y eso que me había llenado bastante de placas de hierro vale el ácido sulfúrico va a venir por aquí ahora que más necesitan necesitan placas de hierro y de cobre pues vamos a tirar vale esto tendría que venir con brazos rojos por aquí y un camino por aquí ahí donde vengan placas de hierro y placas de cobre y las vamos a traer lo vamos a traer vale las placas de hierro pues nada se pueden venir de aquí directamente vamos a hacer otro otro desvío y pueden entrar por aquí por ahí y las placas de cobre pues las vamos a sacar bueno las vamos a traer directamente desde aquí ya iremos desviando cobre esto lo voy a hacer más largo porque seguramente desvíe varias veces cobre para poder desviar más y vale las vamos a traer por aquí pegado que no moleste que no moleste demasiado bueno aquí no puede seguir avanzando por aquí y tenemos que llevarlo para allá vale pues tengo camino subterráneo pues sí vale perfecto por aquí por aquí por aquí por aquí y nos lo llevamos para acá y ya está con esto debería ser suficiente para empezar a sacar baterías le falta electricidad a la cosa me he quedado sin brazos normales también me he quedado sin brazos normales voy a hacer unos pocos aunque bueno puedo coger de la zona donde tengo brazos pero bueno unos pocos en caso de que necesite de hecho van a necesitar unos pocos ahora para poder sacar las baterías vale y vale para poder sacar las baterías pues van a necesitar estos brazos que estoy creando y vale y aquí ya van a ir saliendo baterías que de momento se van a ir guardando en un cofre de momento las vamos a ir guardando en un cofre es que me da miedo comerme claro aquí no puedo construir porque aquí van a venir máquinas petrolíferas veremos a ver donde hacemos los de los robots pero bueno de momento tengo bastante espacio por esta zona pero claro llevarme las baterías hasta allí pues las tenía que haber hecho en otro lado las baterías bueno en caso de que tal nos llevamos las baterías para allá no hay problema de momento las vamos a ir guardando en un cofre vale vamos a ver que aquí le falta poste eléctricos vale uy este brazo no tiene poste eléctrico porque este lo he colocado mal no no lo he colocado mal es que tengo que colocar otro ahí vale y con esto vale los brazos rojos están al revés que bien con esto deberíamos ir sacando baterías que las vamos a guardar como os digo de momento de forma temporal en un cofre vale perfecto pues baterías guardándose una de las cosas para los robots hechas bueno para las estructuras para las estructuras de robots volador hechas una de las cosas hechas que era que era eso que era a ver si me sale las baterías me faltan circuitos electrónicos y motores eléctricos hay que traerse eso si que lo va a hacer desde el bus me va a traer circuitos electrónicos y circuitos electrónicos rojos me los tengo que traer desde aquí buf circuitos electrónicos no vamos tan bien y vamos a tener que gastar muchísimos horas para hacer robots vamos a necesitar muchísimos circuitos electrónicos para hacer robots tanto necesito mira necesito para hacer motores eléctricos para ello ya necesito circuitos electrónicos para hacer las estructuras de robot volador necesito circuitos electrónicos y para hacer después los robots también necesito más circuitos electrónicos Vamos a tener que ampliar la producción de circuitos electrónicos Pero bueno, nos vamos a tener que traer circuitos electrónicos para acá Es lo que haremos en el próximo episodio En el próximo episodio nos traemos circuitos electrónicos para acá Que los vamos a necesitar en toda la zona del petróleo Así que vamos a traer una línea para tener por aquí Circuitos electrónicos de sobra Y bueno, pues en el próximo episodio hacemos eso Nos traemos circuitos electrónicos para acá Y circuitos rojos los vamos a tener que traer también para los robots logísticos Pero bueno, los traeremos, los traeremos De momento, de momento lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo episodio, como digo, traemos los circuitos electrónicos verdes Que es lo que necesitamos de momento Para la estructura de robot volador y para los motores eléctricos Así que vamos a necesitar muchísimo, muchísimo circuitos electrónicos Vamos a necesitar una barbaridad de circuitos electrónicos por acá Así que también tendré que ampliar la producción de circuitos electrónicos Que tengo por aquí, si no recuerdo mal Aquí Y les tengo que mejorar la máquina de ensamblaje a nivel 2 Y mejorar un poquito la producción de circuitos electrónicos Porque no me está dando, no me está dando con lo que tengo Así que eso lo haremos en el próximo episodio Mejoraremos la fábrica de circuitos electrónicos Nos traemos los circuitos electrónicos para acá Va a traer una línea para acá, por ejemplo Que acabe aquí Y bueno, ya desde aquí lo vamos distribuyendo Esos circuitos electrónicos para todo lo que necesitemos De momento lo necesitamos para la estructura de robot volador Y para el motor eléctrico Que va a necesitar motores Que también me los va a tener que traer para acá Porque ya estoy creando para la ciencia azul Y en vez de crearlos aquí Que son bastante caros y son bastante liosos Me los voy a traer desde allí Así que tengo que traer circuitos eléctricos y motores Para el motor eléctrico Y lubricante también Veremos a ver cómo se hace el lubricante Se hace con petróleo pesado en la planta química Vale, tengo que Pues tengo que empezar a procesar petróleo pesado Así que con todas estas De... Con todas estas de petróleo que tengo por aquí Va a empezar a hacer el petróleo pesado Y el petróleo ligero Vas a tener que empezar a sacar petróleo pesado Y petróleo ligero Pero bueno Nos queda bastante para el robot Pero bueno, no tanto Poco a poco nos vamos acercando Más y más Por lo menos ya tenemos baterías saliendo Y lo dicho Lo dejamos por aquí En el siguiente episodio continuamos Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego